Baila como el chango marango, sube una sola manita, otra va pa' la cinturita, sí And now, ladies and gentlemen, el chango marango en a mexican raggaeton style En la selva hay un chango, que sin duda está causando una gran revolución Con un baile movidito, que hasta hace que la gente se menee esa razón Se forma un trencito cuando empieza esta canción Enseña un buen pasito, divertido y movidón, y dice Un, dos, un, dos, tres, ey Baila como el chango marango, sube una sola manita, otra va pa' la cinturita Sí Baila como el chango marango, sube una sola manita, otra va pa' la cinturita Sí Muévete para abajo, muévete para abajo Menea la carrera con muchísima locura Baila como el chango marango, sube una sola manita, otra va pa' la cinturita Sí Baila como el chango marango, sube una sola manita, otra va pa' la cinturita Sí Baila como el chango marango, sube una sola manita, otra va pa' la cinturita Sí Baila como el chango marango, sube una sola manita, otra va pa' la cinturita Sí Baila como el chango marango, sube una sola manita, otra va pa' la cinturita Sí Baila como el chango marango, sube una sola manita, otra va pa' la cinturita Baila como el chango marango, sube una sola manita, otra va pa' la cinturita Baila como el chango marango, sube una sola manita, otra va pa' la cinturita